Una cultura que se había caracterizado hasta el momento por una cuestión, que era precisamente sus grandes desarrollos en materia arquitectónica, y sobre todo que ese desarrollo arquitectónico se había desarrollado a partir del uso precisamente de las matemáticas. Era una cosmovisión que se tenía de los mayas, sin embargo, esta cosmovisión cambió con la aparición de nuevos elementos que aportaron a la explicación de esta cultura, y que tuvo que ver o replantear las perspectivas de esta cultura. Por una parte se dejó de ver ese lado romántico, ese lado romántico de los mayas, de que no solamente eran grandes observadores o grandes desarrolladores, o más bien grandes personas o gran civilización en materia del conocimiento numérico, sino que también había una perspectiva o una nueva cosmovisión de una cultura que en los años de mayor apogeo, pues se había caracterizado por ser una cultura bastante bélica, y una cultura que tenía pues una gran expansión geográfica, que era derivado precisamente de toda esta visión combativa hacia ciertos pueblos o ciertas regiones. Y esto llevó precisamente a replantear también en materia de comunicación, pues a esta cultura. Empezamos a observar que muchos de las ruinas o muchos de los edificios que desarrollaron a lo largo de su estancia en el periodo principalmente clásico, pues eran edificios multiusos, no quiere decir que sean multifamiliar, eso debo diferenciarlo, porque el otro día me escribieron y me dijeron, ah, es que era multifamiliar, no, era multiuso en el sentido de que no solamente era un edificio que sirviera para este hospedaje de las, pues principalmente de las clases altas, sino que también era un edificio que tenía como finalidad, pues lógicamente la medición, la medición de, principalmente el calendario de estaciones, porque esto tenía que ver precisamente también con una cuestión de desarrollo económico, por supuesto, pero también como una cuestión de desarrollo, pues de desarrollo geográfico. Yo ahorita voy a explicar por qué el desarrollo geográfico. Bueno, entonces tenían esta doble funcionalidad o triple en algunos casos, porque también muchos de estos edificios estaban dedicados a la adoración de una deidad. Este no va a ser la excepción, esta cultura no va a ser la excepción. Hay muchos templos, ahorita no estamos viendo en pantalla, pero sí algunos de ellos. Este, pues es un templo, aparte de ser un gran observatorio, era un templo dedicado a un dios, que era, que es Kukulcán, o la denominada serpiente emplumada, que ya después ha habido grandes, a lo largo de estos años ha habido grandes aportaciones con nuevos vestigios encontrados, que Kukulcán no era una serpiente, sino más bien era un quetzal. Bueno, ahí hay muchas interpretaciones a partir de hecho. Bueno, entonces encontramos esa visión de los edificios que cobran una significación, o una doble significación, o triple significación. ¿Y esto qué es? ¿Qué tiene que ver con la comunicación? Pues precisamente estos edificios representan un mensaje comunicativo que perdurara en el tiempo y en el espacio. Y esto tenía también a semejanza con algunas otras culturas, principalmente con la egipcia. Cuando se da el choque de las dos culturas, o de las multiculturas con una cultura, empiezan a encontrar ciertas características con las pirámides de Egipto. Que las grandes pirámides de Egipto es un mensaje también, en el tiempo y en el espacio. ¿Cuál es ese mensaje? Pues esa es la tumba construida para la adoración y veneración de un rey. ¿Sí? O de un faraón. En ese sentido, pues también las pirámides mayas, o de las diferentes culturas prehispánicas, no solamente van a ser una tumba o una gran tumba, sino que va a ser también un espacio o un elemento más para la adoración de dioses. Y la otra, aquí van a tener la funcionalidad de medir el tiempo y, por supuesto, la cuestión climática, que hoy en día a lo mejor es muy cambiante, pero durante su periodo de desarrollo, pues era mucho más precisa las estaciones del año. ¿Vale? Bueno, entonces, eso es muy importante porque esa es una visión comunicativa. A diferencia de la cosmovisión europea, en la cual los mensajes van a estar inscritos en un medio de comunicación específico, aquí los medios de comunicación van a ser diferentes objetos, entre ellos los edificios. Eso es muy importante porque ya lo vimos anteriormente, también se va a ver reflejado precisamente en el arte que va a haber en los templos, pero esto, en los platos, en los vasos, en los diferentes utensilios del uso común, vamos a ver que no solamente cumplían una función, que era alimentarse, o beber agua o beber algún líquido. Sino que también tenían la función de narrar la historia, a lo mejor, de la familia, la historia de una deidad o la historia de la comunidad. ¿Vale? Eso es muy importante y eso va a ser muy característico en las culturas precolombinas, que los mayas van a ser precisamente de esos grandes precursores. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vamos a entrar precisamente a esta vertiente que está muy estudiada y muy bien desarrollada, y que tiene que ver con la concepción de la muerte, y tiene que ver con la concepción también de la religión dentro de esta cultura. Las religiones están comprobadas científicamente, y no lo digo yo, lo dice la semiótica, lo dice la hermenéutica, lo dice la lingüística, pues es un mensaje, es un mensaje construido con el propósito precisamente de construir la identidad de los pueblos. Ya Claude Lévi-Strauss lo desarrolla muy bien en todas estas investigaciones que hace de comunidades en el África, etcétera, etcétera. Bueno, pues también en las culturas prehispánicas vamos a encontrar este elemento distintivo. Va a ser un elemento distintivo en el sentido de que la religión les va a dotar precisamente de esa visión y esa identidad, esa identidad propia que los va a diferenciar de otro. Ahora, ¿esto es un mensaje que se tiene que transmitir a las siguientes generaciones? Sí, igual que la religión católica, que yo creo que muchos de ustedes pues tienen esa religión, no por gusto, sino por obligación, pues es heredada y es una parte innata, es una parte que caracteriza precisamente su cosmovisión de ver el mundo. Y es un mensaje que te va a permitir o permite darte identidad. Igual con los mayas ocurre eso. Pero esta cosmovisión de la religión les permite interpretar su entorno y explicárselo a las nuevas generaciones. Decirle, a ver, ¿por qué llueve? Ah, pues es que hay un dios que es el cual se dedica a la tierra, digo, a la lluvia, y ese dios ahorita está muy de buenas y por ello está lloviendo. Cuando no llueve es que está molesto. Entonces tenemos que rendirle cierto culto. ¿Sí? Bueno, todo ese tipo de cosas van a ser parte de la cosmovisión de los mayas. ¿Por qué ahorita menciono la parte del dios del agua? Para ustedes, ¿por qué considerarían que el dios del agua sería un dios importante? ¿Por las cosechas? Sí, por las cosechas. Muy bien, ¿qué más? ¿Por qué los mayas tenían un sistema de comercio en navegación? No. ¿Qué otro? También porque sobre todo se abastecían de agua por los cenotes y por pequeños cuerpos de agua de ese tipo, ¿no? Ok, a ver, ¿por qué es importante el agua para ustedes? ¿Qué les pasa si no toman agua? Morimos. Pues sí, se mueren. ¿Por qué? Entonces entraría aquí en esta cosmovisión entre los dioses, entre los tres principales dioses de los mayas. Ya lo dijeron. Primeramente, si no tomas agua, te deshidratas y te mueres. Y segundo, tiene que ver con las cosechas. Ok. Ahora, ¿ustedes han viajado a la península de Yucatán? ¿Han visto ríos en la península de Yucatán? No. No, ¿por qué no hay ríos? Si es verde, verde, verde todo. Por el tipo de suelo. El tipo de suelo es muy arcilloso y por lo tanto la filtración del agua se da de manera espontánea, o sea, se da de manera nata. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llueve, ese riego no se queda en la superficie, se filtra. Por ello, no hay tanta presencia en la península de Yucatán de ríos, pero sí existen los famosos ríos subterráneos que son todos estos cenotes de los que están hablando. Por lo tanto, entonces, ¿a qué dios tienes que adorar? Si no hay ríos, o sea, tendrías que hacer un hoyo o la capacidad que tendrías para llevar el agua, para el riego y para consumo, imagínense. Por eso, muchas de las ciudades de los mayas van a estar justamente al lado de un cenote. ¿Por qué van a estar al lado de un cenote? Pues que imagínense hacer un acueducto, que en ese tiempo no existían los acueductos, hacer una forma de bombear el agua. ¿Cómo le hacías? Por precipitación. Pues si el tipo de piedra no te lo permite. La piedra que tienes a tu alrededor es porosa. Y si tú creas o construyes todo algo, una edificación para hacer como un canal, pues ese agua se va a filtrar. ¿Me explico? Por lo tanto, entonces, van a encontrar dentro de la cosmovisión de los mayas, aquí me regreso, gran presencia del color azul. ¿Y por qué el color azul? Porque el color azul representa precisamente al dios del agua. De hecho, los sacrificios, por eso los pintaban de azul. Si ustedes encontraron, los sacrificios que hacían eran pintados de color azul turquesa. Pues porque se lo estaban dando precisamente al dios del agua. Que era el material más preciado. Si no hay agua, no hay civilización. ¿Ok? Entonces, todo esto cobra una doble significación. Es un mensaje. Entonces, en la religión, las condiciones geográficas, condiciones geográficas te condicionan a que tú tengas que darle cierta prioridad a ciertos dioses. O sea, tus mensajes van a estar dirigidos, o tus plegarias, a un dios en específico. ¿Sí? ¿Vale o no vale? Sí, pero de hecho en el documental... Sí. Ajá, sí, escucho. ¿Quién está hablando? Yo, Andrea. Pues sí, dicen que incluso en los sacrificios eran, pues algo, pues algo de salimiento. Pero porque tenía toda una cosmovisión detrás, ¿no? Y pues sí, se nota, o sea, se ve en el documental cómo pintan todo su cuerpo, ¿no? Así de azul o tienen vestimentas muy específicas para adorar a estos dioses, ¿no? Por supuesto. Porque supongo que ellos tienen la sangre de ellos, ¿no? O sea, que vienen de ellos y por eso son tan peculiares sus rituales, ¿no? Por supuesto, o sea, ahí vamos a tocar un tema muy interesante, que es el tema del sacrificio. El tema del sacrificio, o sea, por eso les digo que nos quitemos toda esta cosmovisión occidental en el cual lo veían como algo, como un pecado o como algo malo. No, dentro de las culturas prehispánicas había dos vertientes. El sacrificio, que era para honrar precisamente a los dioses por la buena cosecha o por las buenas guerras o por el buen comercio. O el otro, que era simplemente a todos aquellos personas que en determinado momento capturaban, o sea, a la gente capturada en las batallas, pues era dada precisamente a los dioses, ¿sí? Este, esta vertiente tiene precisamente el sacrificio como una visión característica, precisamente una cosmovisión de la identidad de estos pueblos, de la trascendencia. Muchos guerreros fueron sacrificados precisamente por la idea de que se iban, en el caso de los mayas, al silbalba. ¿Qué es el silbalba? Pues precisamente es ese espacio en el cual se le denomina como el inframundo, donde precisamente tienes contacto directo con el dios de la muerte. Y el dios de la muerte te va a otorgar vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Pues que vas a estar a la posteridad junto con él. ¿Sí? Por eso, dentro de la vertiente de la muerte o la cosmovisión que nosotros tenemos de la muerte, la vemos como una transición, no como un fin, a diferencia de las culturas prehispánicas, digo, de las culturas occidentales. En la cultura occidental, ellos ven a la muerte como el fin. Ahí se acaba. Sin embargo, las culturas prehispánicas no es así. Vamos a ver a la muerte como un proceso de transición. Y en ese proceso de transición va a haber la peculiaridad de que muchos de las personas que se ofrecen para esa transición puedan tener el gran privilegio de ser honrados, de estar en convivencia directamente con el dios de la muerte. ¿Sí? Por eso, nosotros hasta la fecha seguimos heredando esas vertientes de la muerte. La muerte como algo no triste, o sea, no vista como algo que te genere, digamos, una profunda tristeza, sino como un elemento precisamente de festividad. Desde las mismas flores que utilizamos para el proceso de transición, son multicolores. O sea, no me digan que el cempasúchil está bien pálido, ¿no? Está llenísimo de colores. Y así como está en otros lugares de México, existen otro tipo de flores que se utilizan precisamente para este tipo de rituales y son multicolores. ¿Ok? Por eso, se adora precisamente en cierta fecha la llegada precisamente de los muertos. ¿Por qué se habla de estas fechas? Porque precisamente tienen que ver con el proceso en el cual es el levantamiento de la siembra. Y ese era el proceso en el cual, bueno, vamos a honrarlos a ustedes, precisamente porque ustedes dieron su vida para que tuviéramos la buena cosecha. ¿Sí? Y casualmente también tiene que ver con un proceso, y es un proceso que tiene que ver con todo el planeta, de las grandes migraciones de diferentes especies. ¿Cuáles son ellas? Pues pueden ser aves, pueden ser insectos, puede ser cierta fauna carnívora, etcétera, que hace grandes migraciones. Y esto se vincula precisamente, pues, con esta parte que tiene que ver con la llegada de posiblemente de ese proceso de transición. Que es, ya no estás conmigo en forma humana, pero puedes estar conmigo en otra forma. ¿Sí? O sea, es esa visión, y eso es algo bien importante que tenemos que ver. No, y esto es característico de todas las culturas prehispánicas, que tiene que ver con este proceso, ese gran mensaje que es la muerte. La muerte vista como una transición y como todo un honor. Aquellos que eran sacrificados, hay muchos códices, por cierto, López Obrador acaba de pedir uno, donde precisamente se habla de los sacrificios, en los cuales precisamente se destaca, se destaca el gran honor de muchos de ser sacrificados. ¿Sí? Ok, si ahorita hiciéramos eso del sacrificio, yo creo que muchos de ustedes zafo, ¿no? Ya no quieren. ¿Por qué? Porque ya tienen una visión, una cosmovisión híbrida, derivada precisamente de ese temor a la muerte por parte de la cuestión de toda esta influencia de Occidente, o de todas estas culturas euro-latinas que nos heredaron. ¿Sí? Si ustedes se fijan, dentro de la cultura judio-cristiana, la muerte es vista como un pecado, o como una cuestión de temor. Es el mayor castigo. Este, cuando no debe de ser así, debe de ser todo lo contrario. ¿Ok? ¿Sí? Profe, ya que está hablando de esta cuestión como de la religión, me parece pertinente hablar sobre el Popul Vuh, porque creo que es una expresión comunicativa muy relevante que tuvo la cultura maya, o bueno, que en la actualidad tiene, en donde justamente ellos, su principal intención era plasmar, la visión que ellos tenían de todo lo universal sobre la naturaleza, y cómo es que el mundo natural se relacionaba con el hombre. Entonces, ahí es donde plasman esta cosmovisión de que, pues, los sacrificios no eran algo como, a lo cual se debió de temer, sino todo lo contrario, o sea, era como el gran honor de poder servir al pueblo y poder ser, pues, parte de los dioses que iban a ayudar a que toda esta cuestión natural favoreciera toda la cultura. Exacto. Y tiene que ver con un gran respeto al entorno. Pues, si ustedes se dan cuenta, los dioses eran mitad humano en algunos casos, y otros mitad animal. Había un gran respeto por la fauna, había un gran respeto también por la biodiversidad ecológica, todas las plantas, todo eso. Por eso, los famosos códices de lo que tiene que ver con la famosa herbolaria mexicana. Toda esta herencia, precisamente, derivada del gran respeto y el profundo aprecio hacia la naturaleza. No era depredar por depredar. Existía toda una razón y todo un equilibrio en ello. ¿Sí? Bueno, ¿algún otro comentario que tengan? Sí, aquí está el Populvú. La visión de los niños. Muy buena participación, Aria. Bueno. Bueno, esto va de la mano, precisamente, con la religión. La religión, pues, va a hacer esa transición. Y al ser una transición, también tiene que verse, precisamente, como un proceso de festividad. Pero dentro de esa festividad, también se tiene que honrar, precisamente, a las personas destacadas, o a la gente destacada. Por lo tanto, se tiene que hacer todo un ritual en el cual hay una conmemoración, hay un gran refrendo, y hay una contribución para demostrar quién era esa persona a las nuevas generaciones. Por lo tanto, va a haber entierros en los cuales se va a depositar ciertos utensilios que utilizaron durante vida ciertos personajes, pero también van a estar, precisamente, digamos, rodeados de todo un mensaje escrito, ya sea en las paredes, o ya sea en la urna donde se deposita el cuerpo, para honrar, precisamente, y destacar quién es esa persona. ¿Por qué? Porque debe de haber una memoria, una memoria colectiva, y la única forma de que existe esa memoria colectiva, es precisamente con un mensaje escrito, principalmente en piedra, o, en algunos casos, en madera. ¿Sí? Aquí estamos viendo, precisamente, este caso, de la tumba del rey Pacal, el cual, pues, es venerado porque fue el rey más destacado de la cultura maya. Fue el que más batallas gana, el que en su momento de gobierno más productivo fue la tierra, el que geográficamente instauró diferentes centros ceremoniales estratégicos, etcétera, etcétera. Por eso es tan venerado él y su esposa, su esposa, que es la Dama Roja, le crean todo un edificio como tributo a su gran hazaña. Bueno, esta tumba va a ser ubicada en la ciudad de Palenque. La ciudad de Palenque, a diferencia de todas las demás, va a ser una ciudad completamente hecha para la élite gobernante. No va a tener acceso ninguna otra persona que no sea de la élite. Solamente algunos mensajeros, algunos sacerdotes, podrían ingresar a esta ciudad. Y se vuelve el lugar estratégico para el desarrollo precisamente de esta élite gobernante para la toma de decisiones. Ahora, ¿qué tiene de relevante esto comunicativamente? Pues que precisamente les digo que la religión es una transición. Entonces, dentro de esa transición hay que honrar a la persona porque va a venir y al venir tiene que encontrar sus objetos, tiene que estar otra vez en comunicación con nosotros y al estar en comunicación, pues va a querer darnos mensajes. ¿Sí? Por eso nosotros heredamos precisamente toda esta vertiente y ahora que estamos muy cerca de Día de Muertos, nosotros decidimos colocar altares. Los altares, los altares son esta simulación. Perdónense, me fue el internet. Un segundito y sigo compartiendo. ¿Sí me escuchan? Sí, ya se escucha. Sí, sí. Bueno. Entonces, estamos con esta vertiente en el cual las tumbas son eso o los altares son eso. Es un refrendo para la veneración y para la, más que la veneración, el íntimo proceso comunicativo del mundo terrenal y precisamente el mundo de los no vivos. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos eso. Cuando ustedes colocan sus altares de Día de Muertos, pues colocan, algunos de ustedes colocan objetos que utilizó la persona en vida, otros colocan ciertas imágenes recordándolo, o algunos de ustedes también les colocan precisamente el plato que les gustaba, el plato típico, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todo ese tipo de cosas son parte, digamos, de la veneración, de la veneración que existe por parte de nosotros hacia los muertos. Es, yo te coloco este mensaje recordándote a ti. No te he olvidado. Por eso coloco cada año en estas fechas ese mensaje de que todavía recuerdo precisamente lo que te gustaba, todavía recuerdo lo que te gustaba colocarte, ponerte, los diferentes utensilios que tú utilizabas, y sobre todo esta parte de la comida. Yo todavía recuerdo que a ti te gustaba beber y comer esto. O sea, esta es una visión completamente distinta de la cosmovisión que tienen otras culturas, en el cual precisamente solamente se va a adorar a los muertos en un lugar específico. Aquí no es así. En las culturas prehispánicas, el refrendo de ver al otro o de venerarlo, es venerarlo desde el hogar, por supuesto, y también en el lugar donde está depositado su cuerpo. ¿Sí? ¿Ok? No sé si hay dudas o comentarios. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, aquí estamos viendo parte de las tumbas y los entierros, que es toda una cosmovisión. Esta tumba es de las... Si hubiéramos ido al Museo de Antropología, pues bueno, la hubiéramos visto. Ahí está colocada, la original, por supuesto. Y de todos los elementos que rodean... Esta ya no es la tumba del Rey Pacal. Esta es de otra persona. Y en esos entierros, pues todos los elementos que se colocaban. Aquí estamos viendo también cómo hay vasijas de alimento, porque se creía que iban a requerir alimento para poder llegar al inframundo. ¿Sí? Ahora, hay un elemento que también deseo destacar, que tiene que ver precisamente con la escritura. La escritura, a diferencia de las culturas europeas, esta escritura se va a ver, o se va a ver reflejada, o se va a concebir como un elemento que se desarrolla principalmente en las piedras. Es un grabado en las piedras. Por eso se les denomina estelas, en la cual, a partir del lenguaje iconográfico, se representa precisamente la memoria colectiva del pueblo o del personaje. Aquí no va a haber papel como tal. Sí me van a decir ahorita algunos códices, sí, sí los hay, pero no son básicamente hechos a partir de la pulpa de los árboles, no. El papel de nosotros va a ser hecho en dos vertientes. Primera, a partir de la corteza de ciertas plantas, pueden ser el maquete, puede ser la hoja de plátano, etcétera, etcétera. O puede ser hecho a partir también de algunos fragmentos de madera. Y en algunos otros casos hay códices que son hechos con la piel, la piel de algunos animales. Bueno, entonces, ¿pero qué diferencia tiene esto a las estelas? Pues que básicamente en la concepción de estas culturas, la mejor forma de preservar los mensajes no era mediante escritos en papel, o escritos en madera, sino que la mejor forma de trascender en el tiempo y en el espacio era mensajes escritos en la piedra. Aquí estamos viendo precisamente, yo creo que una de las estelas más famosas, que es precisamente la tapa en la cual estaba depositada, estaba depositada en la tumba del rey Pacal. Esta gran placa que ustedes ven ahí, que pesaba más de 10 toneladas, tenía inscrito este mensaje arriba de ella, y que precisamente narraba o describe precisamente al rey Pacal. Entonces, imagínense ustedes construir una tumba de estas dimensiones, en la cual solamente la tapa de esa tumba iba a pesar 10 toneladas. ¿Cuántas personas se iba a requerir solamente para colocarla? Ahora, no solamente para colocarla, sino para hacer el corte, el corte perfecto para que quedara de una forma rectangular y pueda poderse colocar. Ahora, ¿cuántas personas creen que se necesitaron para hacer este mensaje? ¿Cuántas personas estuvieron tallando en la piedra para que este mensaje quedara como lo estamos viendo? Ahora, tuvo que haber toda una planeación y una intencionalidad. No, este mensaje no fue fortuito. No es lo mismo hacerlo en una olla de barro, que hacerlo, digamos, en una piedra que pesaba más de 10 toneladas. En primera, conseguir la piedra, traer la piedra, darle las dimensiones del mensaje y posteriormente, ¿qué vamos a poner en ese mensaje? ¿Sí? O sea, hay toda una cosmovisión y por eso las estelas tenían ese propósito, tenían el propósito precisamente de narrar, narrar ya sea sucesos relevantes de la historia de la cultura o a personajes destacados. ¿Sí? Aquí estamos viendo al rey Pacal. Muchos personas dicen que está operando una nave espacial, que ahí está supuestamente él y aquí está piloteando la nave espacial. Y bueno, ahí ya se imaginan a Jaime Maussan diciendo que ya tenía contacto con los ovnis y que los ovnis fueron los que crearon las pirámides. Bueno, una tontería de, bueno, una serie de tonterías descartando precisamente todo el avance y toda la cosmovisión y sobre todo la gran contribución de la humanidad en el desarrollo de conocimiento, porque se necesitaba conocimiento para hacer todo esto y sobre todo el poco respeto, respeto que existe por parte de ciertas personas de pensar, de demeritar este tipo de desarrollos en estas culturas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, aquí otra, otra estela, esta ya no es del rey Pacal. Vean la característica, todos son talladas en piedra y en todas estas hay precisamente el lenguaje, no solamente escrito, sino matemático también presente. Aquí lo podemos ver, etcétera, donde narran precisamente, puede ser el tributo a un gobernante, puede ser el sometimiento de los gobernantes hacia los pueblos conquistados, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto vamos a tener los códices que como ya repito, los códices están elaborados a partir precisamente de la corteza de ciertas plantas o algunas maderas o pieles de animales. También van a desarrollar, a diferencia de los olmecas, el lenguaje escrito en papel. Bueno, no papel, porque no era papel, pero bueno, sobre cierto soporte de corte flexible. ¿Sí? Y aquí estamos viendo algunos códices del pueblo maya. Y por supuesto también esta, esta, este, este desarrollo que va a tener esta cultura, pues va a ser también a partir del desarrollo o el uso o la creación de un sistema matemático, un sistema numérico, pero sobre todo un sistema numérico que esté basado en la calendarización del tiempo. Eran conscientes del tiempo y eran conscientes de la transición que había a partir de ciertas estaciones del año y por lo tanto se cae esa vertiente de que los mayas y todas estas culturas prehispánicas en la cual esta teoría, este, terraplenista, en la cual pues la, la tierra era plana, que la tierra, todo giraba alrededor de la tierra. No. Al construir un calendario y al darse cuenta de la, movimientos de los astros, entonces se percataron precisamente de que la tierra giraba alrededor de el astro supremo, que es el sol, ¿sí? Y por ello también su calendario tenía como característica ese tipo de ciclos o desarrollo, este, numérico. Y aquí están precisamente los grandes observatorios, este está ubicado en Chichen Itza y etcétera, etcétera. Aquí está el sistema numérico. También consideraron la construcción del cero. El cero que ni siquiera la cultura europea, algunas culturas europeas habían desarrollado. El cero como la nulidad, pero sí estar presente. Imagínense, algo que no está, que no vale, pero sí está. Es una cosmovisión y una visión en la cual pues no cualquier persona podía desarrollar. O no cualquier cultura. También dentro de esta cultura vamos a ver precisamente el desarrollo de alimentos o de bebidas característicos del hogar. Aquí les estoy presentando uno muy característico, que precisamente está documentado que proviene de la etapa precisamente del maya clásico. ¿Cuál es esta bebida? Es una bebida embriagante, pero a la vez refrescante y es el famoso pozol. ¿Sí? Todavía hasta la fecha existe esta bebida. Hecha a partir de un fermentado de maíz y algunos otros elementos como el cacao principalmente o algunos otros aditamentos. aquí está. Bueno, este es agua de menta también presente en la cultura maya. Y algunos otros alimentos que vamos a ver o bebidas alcohólicas aquí está también. Perdonen. Aquí estamos viendo el tepache. El tepache es también una bebida derivada de los mayas. No sé si lo han probado y si no lo han probado se han perdido de mucho. Bueno, entonces les digo que todas estas bebidas también son retomadas por una cuestión porque se cree que el mexicano es borracho y todo eso. No, 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 no. La bebida embriagante me dan un segundo. ¿Ya se está esperando la bebida? ¿Está? ¿Está? Ya estoy por acá. Bueno, entonces, les decía yo que hay una concepción que se ha creado en los últimos años del mexicano, el famoso mexicano, que es un borracho del famoso indígena que está con un sombrero al lado de un cactus o un nopal y que está hincado por lo borracho que está, ¿no? De que se queda dormido. Las bebidas alcohólicas eran una situación que se le concedía, que se desarrollaba y también se utilizó en los diferentes pueblos, los pueblos prehispánicos. Y estos pueblos utilizaban estas bebidas solamente en fiestas. ¿Cuáles fiestas eran? Pues precisamente la fiesta que tiene que ver con la siembra o la recolección de la siembra. Y esta bebida solamente la podían utilizar en esas épocas. Los únicos que tenían acceso continuo a esta bebida, pues eran los gobernantes, los sacerdotes y, por supuesto, algunos líderes militares. De ahí en fuera, la sociedad no podía estar consumiendo este tipo de bebida, porque además de que era muy costosa, imagínense cuánto maíz se utilizaba para hacer pozole. 52, 98. Este, ¿me dan un segundo? Por favor. Sí, está bien. ¿De qué forma es el más barato que el blanco, no? Ah, y otras, ¿verdad? Oye, porque también quiero ver si me puedes mandar unos baratos. Mariana, ¿puedes seguir? Es que me está entrando una llamada, por favor. Sí, profesor, claro. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ah, que, pues, al igual que en los aztecas, que también en esa civilización había rastros de que utilizaban el peyote para acercarse a sus deidades, pues lo mismo sucede aquí, ¿no? O sea, el efecto de las bebidas embriagantes no solo era para buscar este efecto lúdico, ¿no? Sino era como algo novedoso que aparentemente los conectaba con sus deidades. Sí. A ver, ya regresé, ¿me escuchan? Sí. 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 Bueno, perfecto. Jóvenes, les comento, tengo que dejarlos por una cuestión laboral. Me apena un poquito mucho. Ya casi, de hecho, terminamos esta presentación, o más bien este tema. Este, 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 este Sí.